Esto es Las Cosas Claras. La Alcaldía solicita a la Contraloría que autorice el pago de bonos a funcionarios de Ema Verde. Se ha remitido un montón de documentación a la Contraloría para, de alguna manera, sustentar y aclarar que no están mal pagados estos bonos. Ese es el problema. Nosotros tenemos ahorita el problema de la Contraloría. Ya está pidiendo, inclusive, que se hagan procesos administrativos. Y por el otro lado, obviamente, tenemos a los trabajadores que están pidiendo que se respete su derecho, vamos a decir. Gracias.